El minor bendecido Estoy bendecido Yo nací pa' ser leyenda como estos labores Eterna será mi voz Por ella hay muchos mordillos No entiendo por qué esta gente está en contra mío Tan dolido Porque yo estoy bendecido Le puse tu hermano a Dios Y la vuelta se me dio Porque yo estoy bendecido Han tratado de meterme el pie pa' que resbale y no han podido Todo lo que he soñado ayer Hoy en día lo estoy viviendo A veces no sé pa' dónde ir Pero no olvido de dónde vengo Y yo siempre le doy gracias a Dios Por todas las cosas que tengo Entre tanta gente balsa Yo real me mantengo Yeah Cada vez menos amigo Imágenes en mí Sin conocerme bien Hablan mal de mí Cabrón tú no sabes to' lo que me jodí Los trabajos de lenta rápido los moví Multiplicamos la lana Deja mañana despertar con vista al mal y a la city Prende un tabaco de marihuana híbrido Me ponen bellaco y las pongo a duele Hoy celebro con botellas de champagne Tanto dinero facturé Trabagando en algo que no estudié Estoy como Messi y el vape en balón pie Cabrón yo muero leyenda como K.O.E. Máma y Diddy Máma y Diddy Nigga y Gamili Tú no me da un carajo sin cojones lo que tú opines Los pies en la tierra pero en el calle es el límite Hay que jugar vivo hasta que el game diga finish De la culpa a los stage, de la ama a la rey Después te he bendecido mi yoga Enseba mundial como la wedge Antes tú a mí no me buscabas Si quieres verme ahora pon mi nombre en el search El nigga que se clava, culo color beige No tenía nada ni pa' ropa, ya tengo mi propio match G, soy multimillonario a mi corta hecho Ojalá pudiera virar los panas muertos Y a los que viven dentro de la cage Todo lo que soñaba ayer, hoy en día lo estoy viviendo A veces no sé pa' dónde ir pero no olvido de dónde vengo Y yo siempre le doy gracias a Dios por todas las cosas que tengo Entre tanta gente balsa yo real me mantengo Yo estoy bendecido Va a ser leyenda como a todos lados Te voy a hacer amigos Por allá hay muchos mordillos Por eso hay muchos mordillos Pero yo estoy bendecido Le puse tu mano a tiempo y la vuelta se me dio Porque yo estoy bendecido Han costado de meterme el pie pa' que le vale y no han podido El minor bendecido El minor bendecido Y yo a El minor bendecido Osorban Y yo a Gracias.